Regional Express, destino Badajoz, Vía 5, comparada en Aranjuez, Castillejo Añover, Villasequilla, Tembleque, El Romeral, Villacañas, Quero, Alcázar de San Juan, Cinco Casas, Manzanares, Daimiel, Almagro, Ciudad Real, Puerto Llano, Brazatortas Veredas, Almadenejos Almadén, Guadalmez Los Pedroches, Cabeza del Buey, Almorchón, Castuera, Campanario, Villanueva de la Serena, Don Benito, Valdetorres, Guareña, Mérida, Aljucén, La Garrovilla, Montijo, Montijo el Molino, Guadiana del Caudillo y Badajoz.